CEPELIN TEÓRICO Hola que tal, bienvenidos a esta nueva edición de Star Wars Plus un encuentro semanal en donde nos ponemos al día con las últimas novedades de la Guerra de las Galaxias y aparentemente de Mandalorian la saga más grande de este y todos los universos mi nombre es Algorosito y como siempre estoy más que bien acompañado con nuestro enviado especial a las lejanas Tierras de las Piedras el señor Gini, ¿cómo andás? Muy pero muy buenas noches para todos acá muy bien por suerte el saludo para todos los hispanohablantes que nos miran desde las distintas partes del mundo que comparten esta pasión de Star Wars con nosotros así que no, esa no es no sé si existe algún movimiento, algún gesto para Star Wars pero bueno ese mismo ese mismo vamos a empezar a saludar así este es del programa específico ahí va bueno, un gusto como siempre compartir con ustedes un programa más Pacatín, bueno un programa más previo al primer programa de Star Trek Plus que le contamos a la gente que mañana vas a estar uniéndotenos a este otro universo para comentar el capítulo piloto de Picard y otras cosas que tienen que ver con ese universo ¿cómo te sentís? ¿emocionado? nervioso, nervioso es como, bueno capaz que estoy traccionando a Star Wars porque voy a estar con la competencia pero hay que estar en los dos lados todo lo que sea ciencia ficción y fantasía me encanta así que bienvenido sea Pacatín, bueno esperemos que termine saliendo tan bien como esto que siempre me está bien y bueno también le damos la bienvenida a Marcel el el idiota Fett digo, el Boba Fett el héroe de este programa ¿cómo andá Boba? ¿qué va con ese nombre? ya no podías respirar dentro de esa cosa ¿cómo les va a todos? yo muy bien acá vengo de de Han Solo Fett me acababan de decir hace un ratito para más noticias Pacatín te das con todo che estamos hablando ahora con Gini pero ¿te querés unir vos también al Star Trek Plus? me resulta me resulta muy complicado pero vamos a ver cómo estamos de horario mañana voy a estar recibiendo mi inoculación covichística así que vamos arriba que venga que venga pa' acá pa' acá dale así te pone todo el superpoder para el próximo salón aparte de con ustedes también como siempre le hacemos memoria que estamos con la gente de Cine Spoiler que nos están transmitiendo en directo aparte de también tener todas las grabaciones de los diferentes programas que hacemos con lo que si querés no solamente acceder a eso y también estar al tanto de las últimas novedades del mundo del cine apenas se dan a conocer tenés que pasarte por Cine Spoiler tanto en Facebook como en Instagram o sino directamente facebook.com diagonal Cine Spoiler TV no solamente te invitamos a que te suscribas sino que también haciéndolo vas a poder vernos en vivo y disfrutar de todos nuestros contenidos que no son tan buenos como los de Cine Spoiler pero casi casi estamos ahí estamos ahí un poquito ah va para para me olvidé y también le agradecemos al señor José Soto que otra vez nos hizo una etapa espectacular muchas gracias José siendo de las cosas que se van a poder encontrar por ahí en Cine Spoiler así que gracias José como si esta semana llegamos al episodio 4 de Bad Batch llamado Acorralados a mi gusto creo que el mejor capítulo independiente y el segundo mejor después del piloto que casi que fue una semi película fue bastante largo pero antes de analizar el capítulo de hoy Ginny ¿te animás a hacernos un Previously para saber cómo llegamos hasta acá por favor? Previously on the Bad Batch muy bien bueno en el cuadro 99 se encontraba en una misión cuando de repente se activó la famosa Orden 66 ellos son inmunes al control pero no entienden qué es lo que está pasando con los demás clones Tarkin preocupado por su desobediencia los envía una misión para probar su lealtad los obliga a matar civiles rebeldes obviamente todos se niegan menos Crosshack que es el único que pareciera que el chip todavía lo sigue controlando de alguna manera entonces al volver todos menos él son encarcelados es así como con la ayuda de Omega logran escapar para pasar a ser fugitivos del imperio primero deciden ir con Kat que es un clon desertor que formó una familia en un planeta remoto pero será de poca ayuda ya que él y su familia están a punto de partir porque el planeta dejó de ser seguro con la llegada del imperio luego continúa su viaje por el espacio cuando un desperfecto los obliga a hacer un aterrizaje forzoso en una luna mientras tanto el imperio recluta a un grupo elite de voluntarios y los envía a terminar la misión que el escuadrón 99 no pudo terminar comandado por el clon rebelde Crosshair lo que pone en alerta a los caminoanos ya que sus servicios como clonadores comienza a ser obsoleto a todo esto nuestros protagonistas logran después de una pequeña aventura lograr reparar la nave y seguir sus aventuras por la galaxia Pacatín bueno llegamos entonces al capítulo 4 en donde como siempre tenemos uno de estos primeros planos de la nave viajando por el espacio para dejarnos saber que todavía están ahí en las alturas para dar a conocer que están empezando a tener los problemas que suponíamos o sea no tienen mucha plata hay que reparar la nave y sobre todo se quedaron sin morse con lo que medio que ahora deciden a dónde ir tenemos un rumbo que no sé si seguirán pero aparentemente la idea sería ir a Aitaflor un mundo deshabitado donde esperan quedarse ahí a vivir pero antes de eso tienen que ir al planeta más cercano que puedan para desactivar un rastreador que aparentemente podría ser que los ubiquen con lo que llegan a este planeta y se encuentran con este simpático personaje que lo primero que hace hasta luego es un soborno para no tener que llenar la nave algo que no se la aparentemente plata tenían supuestamente como que no tenían pero se ve que algo les quedaba si no sé dónde la sacaron nunca te mostraron o sea hasta ahora no habían hecho nada pero capaz que tenían algunos ahorros también si pueden dar un soborno pueden comprar algo de comer así que medio desesperado no tendría que estar pero la cosa es que comer no podían comer la cosa es que este simpático muchacho los traiciona ya que si bien se queda con su nave para ayudarlos le avisa a alguien de que lo vaya a buscar y resulta que esta persona no es nada más y nada menos que Fennec Jan el personaje de Mingna Wen que habíamos conocido en The Mandalorian y si bien la última vez que la vimos había quedado casi que como mano derecha de Boba Fett hay que acordarse que todo lo que pasó en The Mandalorian es muy posterior a lo que se está dando acá con lo que todo esto es una precuela por llamarlo de alguna manera dándonos a conocer entre otras cosas que con la manito está buscando específicamente a Omega que es la amiga de estos muchachos y hablando de Omega le voy a hacer una pregunta yo siempre les cuento que me salen un montón de cosas en Facebook de noticias en realidad básicamente casi que todo lo que me informo me sale por ahí y una de las cosas que me salió es esto que tan acertado puede estar esto si yo lo vi también y no pero no no sé no me llamó la atención pienso que no debe tener nada que ver no 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 me interesé mucho pero capaz que en una desagua bueno me llevo una sorpresa no sé qué opina Marcel pero Marcel que sabe todo yo tengo de muy buena fuente la la teoría de que la teoría la certeza absoluta de que Omega es Snow para mí que es Mefisto pero de la tipa esta básicamente no sabemos nada o sea le conocemos el nombre que creo que nadie se acuerda y más o menos la edad haría porque como estábamos diciendo Mandalorian ocurre mucho después de estos acontecimientos tiene poderes puede pelear contra una Jedi y hay un parecido a mí me dan las cuentas no digo que sea no sé sí matemáticamente puede cambiar tanto yo no sé cómo puede cambiar tanto 30 años no sé porque tiene que cambiar el color del pelo le tiene que cambiar la raza si esta señora me mostrara una foto de cuando tenía 15 años yo creo que sería muy parecido está bien ustedes digan lo que quieran pero toda esta teoría se basa en que los dos tienen un dije las dos tienen un dije en las prendas no creo que la que es más o menos que decir que no tienen un tatuaje claro es más o menos decir que Marcel Quero Glian y Marcel el cartonero son el mismo grado de resonamiento así 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 no 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 perdón perdón lo tengo que hacer más fuerte porque no sé para mí no es algo descabellado vamos a ver qué es lo que pasa pero digo en el primer capítulo conocimos a Caleb que eventualmente se transforma en Canaan o Kanan así que acá capaz que conocemos a Omega y después termina llamándose Morgan Elsbeth así que lo del nombre es lo mínimo otras cosas parecidas tiene así que en una de esas capaz que si quiso otra foto se le prendieron la lamparita y tiene razón pero volviendo al capítulo le ome acá Hunter y Echo se van al pueblo a vender la única cosa de valor que tienen aparentemente que es una bomba su cuerpo estaban tan necesitados y bueno y marchó Echo pero es eventualmente lo que ocurre venden el cuerpo de uno de sus miembros claro y quién va a ser el desgraciado el único que no es un clon especial marchó bueno sí está complicado pero la cosa es que como que tienen esta bomba que es lo único de valor pero el tipo del empeño les dice no esto no me sirve para nada el mercado negro capaz que te dan unos pesos pero nosotros no tenemos plata para esto que entre otras cosas también ahí se enteran que el imperio estaba haciendo cambiar las viejas monedas por el dinero imperial con lo que tienen que apurarse a conseguir esto llegando al imperio y al imperio al empeño y el tipo el dueño les dice que quiere a a ese droide que están viendo ahí pero en realidad ese droide no era un droide sino que era Echo el medio robot que se había puesto un casco ahí va y como que lo hicieron pasar por droide lo que a mí me va a entender que este tipo es muchas cosas menos un experto en droide porque tendrá que haber identificado el modelo o algo así cosa que a mí se me ocurre que esto no podría pasar en la tierra ¿saben por qué? ¿por qué? pues estarían diciendo parece falso yo estaba pensando en algo de eso estaba pensando en algo así como el bicho diciendo bueno no es lo que yo esperaba pero estoy satisfecho con el trato me acaban de ensartar pero estoy satisfecho con el trato recuerden que eventualmente van a ver un meme con esto y lo escucharon acá primero acá vamos a ver el capítulo que salió hoy fuimos nosotros que salga por acá tienen el primer meme que sí porque nosotros inventamos el no lo sé Rick para ese patch bueno nosotros nadie inventó el chocolate y nadie inventó el dulce de leche pero el que hizo la torta con dulce de leche inventó eso así que nosotros vamos combinando cosas para hacer algo claro ahí está combinamos muchísimos sabores para un platillo absolutamente la cosa es que mientras tanto esta gente se está ahí tratando de vender a Echo como si fuera un droide con lo que Omega se va atrás de un bicho que parece un perrito y aparte de afanarse un muñeco porque se afanó un muñeco esta guaya resulta que ese tío la encuentra ella tiene un accidente con el muñeco y trata de ir a recuperarlo porque se los afana uno de esos perros son asquerosos no pero se afanó el juguete fue afuera con el juguete con la propiedad que no era de ella se la agarra un perro y el perro lo primero que hizo fue robar a mi no me consta que fuera la idea de ella robárselo estaba muy encariñada me parece que es más me asombra que el tipo no le dije no toca no toca rompe compra pero también se los mete en el bolsillo es que estaba muy estaba muy muy concentrado en las corvas muy sexys de Troy de claro estaba en otra cosa estaba muy enamorado la verdad que tenemos que dedicarme a andar pero la cosa es que se termina perdiendo y la encuentra Fennec engatusándola para diciéndole que van a encontrar a sus amigos por supuesto caminando para el lado contrario de donde ella venía porque aparentemente esta Omega es muy inteligente pero no tiene ni brújula ni sentido de la orientación cuando Hunter se da cuenta de que ella desaparece la trata de ir a buscar con lo que Fennec la tipa que nunca erra un disparo le empieza a dar con la pistola no le da ni una y al perder la puntería le saca un cuchillo a Hunter y lo empieza a atacar con un cuchillo porque vamos a decir que no tenía el rifle porque el rifle no lo vimos supuestamente nunca erraba un disparo con eso acá fue con la pistola que también supuestamente puntería puntería pero no le dio ni una vez capaz que eventualmente consigue esos poderes pero por ahora eso te iba a decir todavía no había aprendido esa capacidad estamos estamos en su juventud después vuelve a disparar tampoco pasa nada y ahí este Hunter le dice a los de la nave que se apuren a arreglarla con lo que los de la nave le dicen solamente con un montón de droides podríamos reparar la nave rápido y oh casualidad sorpresa aprovecharon y bueno se lo van a así ya otra cosa que me pregunto que estaba haciendo ahí con todo ese tiempo estaba esperando ahí con los droides estaba bueno estaba y te dice mira vos metete acá pero escapate ah no voy a esperar voy a esperar media hora para escaparme no sea cosa que el tipo que el tipo lo dejó ahí el hecho de que espere ahí es medio gracioso pero bueno hay que hay que hacer funcionar el día tenía que hacer Wrecker si va a buscar a Omega para enfrentarse a Fennec por supuesto sin armas con lo que Fennec ahora deja el cuchillo y le da la cabeza contra una pared esta francotiradora que solamente se había dedicado a tirar tiros hasta ahora desmayándolo y bueno y ahí y esta es otra cosa curiosa que la verdad que yo no entiendo ellos están acá en una alcantarilla ¿no? y Omega agarra una escalera y el lugar que termina en la escalera es arriba de esta torre ¿para qué quieren una escalera que va de la alcantarilla arriba de una torre y nada entre medio? no es raro hay gente que está en la alcantarilla y quiere subir para tener aire fresco claro es bravo vivir adentro una alcantarilla con la misma razón que quieren un compactador de basura al lado de las eslas de prisioneros bueno pero ahí les importan los prisioneros que vuelan la basura pero Star Wars no tiene no tendrá no ha tenido sentido no lo busque no lo va a encontrar la escalera de ahí y se acepta con fe la cosa es que Omega queda arriba de esta torre y cuando Fennec la va a rescatar medio que se le cae y al ver que Hunter está atrás la tira arriba de un auto volador digno del quinto elemento para los viejos que te acuerden y ahí peliculón peliculón yo vi esa película con con Noelia Campos atrás ah si mirá si la fui a ver a un cine que creo que ya no existe quedaba ahí en 18 y ahí cerca donde estaba un McDonald's y lo más gracioso que yo siempre iba a ese cine y me sentaba en la primera fila porque era era espectacular para ver ahí y de repente veo que viene Noelia Campos con el novio y se siente atrás mío super pajero como que me reía y me movía en el asiento y hacía cosas simplemente porque sabía que la tenía atrás como para llamarle la atención por más que estuviera con el novio como ah si la fuera a conquistar con toda esa moviendo aparte ella estaba mirando ella miraba la película cuando hacemos los muchachos cuando hacemos los adolescentes lo que pasa acá Fred Kuhl nos dice me voy a reír muy sexy perdón perdón este muchacho acá abajo me interrumpió el chiste pero con algo que no tiene que ver si era para nosotros esto para bueno era para el otro grupo era para el otro canal que está pasando cosas buenas ahora claro yo me estoy perdiendo ah si no no Mike Zero es un es un más cachifle eso eso quiero que lo sepan todos ahí tenés razón Fred Kuhl vamos arriba si no gracias es importante tener bueno al menos al menos no apareció el el banana ese que me puteó la última vez bueno pero nos apareció alguien que nos mandó spam ahora me voy a reír de forma muy sexy Mike Zero que es un tipo que hace videos que tienen que ver con esto si por eso Mike Zero es un es un youtuber de Star Wars que que nada Mike Zero es un es un youtuber de Star Wars que no acepta con fe no acepta con fe todo en un tiempo estuvo estuvo metido en un en un proyecto para para rehacer el episodio 8 que que eso es de eso es de onanista que que delicadeza es la mía decirle onanista al cajero perdón 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 que nadie se lo vaya a decir a Mike Zero por favor de todas formas creo que acá el amigo Fred por más que le diga esa palabra no va a entender sobre todo en español si es un pájero te haces la paja ahí lo entendió porque ahora se lo dije ahí sí ahí lo entendió todo éxito le está haciendo una oferta otra de las otra se piensa que que se cree que es el dueño de un empeño capaz que le venía a hacer favor de sexual pero bueno la cosa es que tienen esta pelea por los aires en donde por supuesto Fennec está tirando pero nunca le pega a Hunter ni de cerca para que eventualmente ellos le tiren la bomba esa que querían vender y no pudieron y Fennec termina ahí cayendo y ni siquiera se puede meter a este taxi ¿saben por qué? ¿por qué? porque no tenían el multipass no me jodas esto no es el taxi del quinto elemento sí sí es tal cual es igual porque en el espacio son así las taxis lo otro es el futuro lo compraron en el mismo lugar claro en la tierra pero bueno sí lo otro en el futuro esto en el pasado pero bueno sí sí pero bueno definitivamente no es un chiste para todo el mundo lo más viejo lo entenderemos los que no vayan a ver el quinto elemento que está hoy muy recomendado la cosa es que rescatan a Omega para terminar en la nave dejándoles saber que esta casa de recompensas la estaba buscando a ella y ahora no me queda muy claro qué es lo que va a pasar si la idea si la idea es todavía ir a este planeta deshabitado en donde estarían a salvo los persigua que los persigua porque ya lo estaba persiguiendo el imperio o lo que dicen acá si lo que van a hacer es tratar de averiguar quién es esta tipa y para quién trabaja y todas esas cosas qué les pareció el capítulo me encantó creo que es uno de los mejores después del primero porque bueno el primero bravo competir porque es muy largo dijeras vos pero de los capítulos cortos el mejor hasta ahora para mi gusto me gustó mucha acción aparecen hay guiños aparecen personajes que ya conocemos bueno en realidad en todos pero está bueno estoy de acuerdo voy a estar de acuerdo contigo en en lo de Omega que vos decías que lo pronunciaba raro y yo te decía no es porque los americanos pronuncian distinto que nosotros pero cuando Hunter la empieza a llamar cuando que empieza a gritar Omega Omega cuando se pierde él la pronuncia bastante parecido a como lo pronunciamos nosotras así que si es ella que habla raro tenés razón tengo que reconocerlo mi problema no es que mi problema no es que pronuncie raro es decir la primera vez que lo dije sí para mi dijo Omega sí bueno dijo Omega la E media para 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 me andaba mal repetime Ginny que no entendí ¿qué? Ginny ¿qué dijiste? Marcel no sé yo no soy Ginny yo la primera vez había dicho que para mí había dicho Omega y es que dijo Omega pero bueno tiene un tiene un acento raro y bueno ¿y cuál hay? la mitad de los personajes por no decirte todos tiene acento raro hasta que Ginny abrió la boca no tenía acento ahora ¿eh? acepta que tiene acento y vos también decís que tiene un acento raro me lo discutiste hasta la muerte de que no era así yo lo que discutí yo lo que discutí y acepto y registro archivos yo registro yo registro archivos después se va a ver ese programa donde yo digo que ¿y cuál hay? y es más cito a los Twi'leks que los Twi'leks hablan con acento francés cuando hablan en inglés es decir todos tienen acento en Star Wars pero bueno a vos te gustó pegarle a la chiquilina porque está ah dijo Omica te vendas tu cuerpo y yo la critico por el acento y estamos al mismo nivel me perdí eso último pero bueno continuemos al del empeño todos le hagan favores no que vendía que Echo vendió su cuerpo por el bien del equipo y estaba está perfecto es lo que debería es lo que debería ser todo un buen clon por el bien de la compañía two soldiers sell their bodies for money orders el día el día de mañana no repites Marcel ¿qué te pareció el capítulo? volvamos a la realidad el capítulo una joya del arte animacional buenísimo me gustó ver al imperio haciendo la transición estamos bueno un dato así del dato de nerdaje estamos en el planeta Pantorum que Pantorum es un planeta donde están estas gente azules donde George Lucas hizo un cameo el primer personaje el primer personaje de esta raza fue George Lucas y su hija que eran estos bichos azules con manchitas beige en el teatro de Coruscant así que pueden ir a verlo si quieren ese fue el dato de nerd del día pero bueno no hay crítica es decir capaz que lo único que ahora me haces pensar es para qué mierda esa alcantarilla termina en una torre no sé no sé pero hay muchas otras cosas en Star Wars que me dejan así y yo ¿qué hago? alguien hizo eso por alguna razón o por ninguna razón pero bueno esta sí que es lo que acabas de ver Lisa para atención de este capítulo lo que voy a recordar es que Dine me dio la razón no es que me llamó cuando Hunter empieza a gritar Omega Omega digo ah pero este lo está pronunciando bien entonces no es que el inglés se pronuncia distinto para mí ella ni siquiera dice Omega para mí ella dice Amiga sí pero Omega Omega pero bueno hay muchos acentos dentro del español mismo tenemos en Chile hay un acento en Argentina hay otro en México en España hay otro y todos hablamos español y en inglés pasa lo mismo una cosa Canadá otra cosa en la terra de Estados Unidos y ahí andás a ver la dobladora de donde es no nos metamos en estos terrenos que a ustedes les encanta empezar a hablar de doblaje y doblada y me encanta verla doblada please no no llaman su titulado págate págate pórtense bien me gustó de todos los capítulos que vimos este es el más corto pero por creo que tiene menos de 24 minutos con créditos y todo en este caso los créditos son muy pero muy cortitos pero sinceramente sentí como que pasan un montón de cosas con importancia vemos personajes conocidos y dos o tres que nos hacen acordar a personajes conocidos como es Arturito y Citripio a la vez de que como que las cosas se están dando más o menos como habíamos pensado que estaban teniendo estas necesidades y y ya no sé si creo que en este momento como que tenemos hasta dos posibilidades a donde ir hasta este capítulo no sabíamos que era lo que pasaba en el capítulo que le siguiera y ahora como mínimo tenemos al menos dos pistas o dos posibles destinos cuál creen que es la mejor opción ocultarse en este planeta deshabitado o ir a buscar a Fennec para averiguar su plan y ver quién es porque hasta ahora no saben quiénes tampoco asuman que es una casa de recompensa pero no mucho más que es yo me tiro más por el segundo va a estar más entretenido no sabemos lo que le puede pasar en el planeta pero o sea como guión como película prefiero que sigan la segunda opción si yo fuera uno de ellos haría la primera pero pero para para el bien de la trama yo espero que sigan por la segunda opción Marcel y mirá acá estoy más o menos igual que Ginny acá yo pienso que igualmente yo pienso que se van a ir al planeta desolado pero Fennec los va a ir a agarrar igual porque porque es re porque es re poderosa porque la tiene clara la tiene clara es una muy abier rastreadora y va a dar con ellos antes que temprano aparte es muy caro hacer el muñeco CGI de Fennec para un solo episodio no lo van a meter más veces yo la verdad que si estuvieran en la situación de ellos creo que en este momento ya es necesario dejar a Mega en algún lado creo que mi primera opción sería dejarlo con la familia de este clon de Sartor que salvaron te asumo que le pueden hacer ahí un lugarcito o si no si vas a ir al planeta deshabitado dejá a la nena con con eco que como que es el más inútil de los cuatro y que los otros vayan a buscar a ver que nos ven pero la verdad que ir a solamente para intercambiar su cuerpo pero este o sea creo que sería bueno dejarla a ella en ese planeta donde ellos supuestamente asumen que nadie va a llegar e ir a buscar a esta tipa para averiguar cuál es su plan y a las órdenes de quién está pero si hacen eso medio que se quedan sin serie así que creo que todos van a ir a esta misión porque no hay nada como ir a una misión con un menor de edad para que tenga peligro de muerte pero bueno esto es la serie tengo que decir que más allá de todas las bobadas que uno siempre trata de buscar para criticar me gustó y espero que este tipo de elementos se sigan repitiendo en el resto de los capítulos entre ellas por ejemplo los personajes conocidos como decía acá capaz que no vemos así Tripeo y Arturitu pero vemos dos personajes que son prácticamente igual hasta ahora de personajes conocidos ¿a cuántos hemos visto? a Tarkin Herrera el emperador Kenan ¿Penexian? ¿quién más? de Pavilaba no sé si puede contar la ¿quién? la Jedi de Cali ahí va la maestra pero yo no sé cuántos conoce sí sí cuenta como conocida estamos hablando de personajes que aparecieron alguna vez en una película y ahora están en su versión animada claro ¿y Yoda apareció en Bad Batch? ¿quién? ayer yo no vi las animaciones capaz que apareció pero yo no sé no 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 pero ¿y Yoda en Bad Batch no apareció? no no en Bad Batch o sea personajes como Yoda que lo mires y digas es Yoda no digas ah claro sí sí se diría que no porque Tarkin sí es lo más representativo bueno Tarkin el emperador claro el emperador no porque ya te digo Saw Gerrera es un es un transformista cada vez que lo ves tiene un aspecto diferente le falta un pedazo le falta un pedazo nuevo Saw Gerrera es eso es una especie de tunero de la galaxia experto es decir cada vez que lo ves se encajó un cacho nuevo de metal pero la gente no lo ubica salvo que lo veas exactamente como apareció en Rock One así ya gordito pelado casi todo mecánico y pelado creo que ya dije pelado pero bueno salvo que lo vean así la gente no va a sacar mucho salvo que sean super nerd como nosotros y digan Saw Gerrera y yo ah claro si Saw Gerrera la corregulista que apareció 27 veces y a quien más le gustaría ver me imagino que tiene que haber uno por capítulo o una referencia a uno por capítulo son unos cuantos capítulos bravo rellenarlos todos no digo por eso tenemos un poco yo tenemos ya el capítulo a mi me gustaría mucho que apareciera Lando ¿quién perdón? Lando 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 Niscauricia a su servicio si estaría bueno bueno habíamos hablado otra vez de Chewbacca ¿no? estaría bueno me gustaría parece que bastante accesible o sea se puede hacer como es animación puede hacer lo que quiera en realidad si pero el padre de Jim Erso ¿no tendría que andar en la vuelta ahora? y no no bueno ponele que sí pero pero ahora está es que pero en animación si lo podés hacer joven supongo que sí sí puede aparecer sí pero vamos a ver a Fennec bueno ya sabemos los problemas que tiene Gina Carano pero perfectamente también podemos ver a Caradun una versión sí también sí sí que en ese momento estaría cazando trooper ¿no? ahí va y qué sorpresón sería si la tipa llega a aparecer primero nadie se la espera ah no ni estimando creo que todo lo contrario capaz que no capaz que Caradun yo no no pondría Caradun porque para mí no puede ser más vieja que Luke debe tener más o menos la edad que él un poco más y en este momento si aparece aparece como como bebé no y Fennec acaba de aparecer en este capítulo y tiene más o menos el mismo look en The Mandalorian las dos son humanas porque esos personajes que son esbeltos y ancianos y se mantienen muy bien así como yo Fennec ya tiene la misma edad de Boba Fett y ya lo viste Boba Fett te ha hecho un espanto bueno digo pero aproximadamente la misma edad un clon pero por eso yo creo que Caradun podría estar una Caraduna adolescente yo la verdad que la veo pero en el caso de Caradun pero ahí estás diciendo que Caradun tiene mínimo cerca de los 45 o 50 años 45 ponle pero vamos a decir que la pones es como una muchacha de 15 que es como apareció Canan al principio ¿no? sí ¿cuánto tiene entonces en The Mandalorian? y en Mandalorian debe andar en los 35 por ahí por eso y tiene 35 en la vida real para mí mira la cuenta pone una Caraduna sí pero si le das para atrás 35 años el imperio acaba de arrancar el imperio acaba de arrancar de acá son más o menos unos 20 años hasta A New Hope más o menos 20 años más 5 años más hasta regreso del Jedi y esto pasa un rato después de regreso del Jedi por ahí que así como por abajo de la pata 30 años así en redondeo 30 años eso quiere decir que si Caraduna aparece va a parecer una niña ojo podés hacer el argumento de que aparezca una cara de un adolescente y que en Mandalorian ya tiene pasado de los 40 y se mantiene preciosa y divinaria con todas sus partes inteligentes me parece que por lo menos tiene 25 o 30 tienen que pasar por lo menos 30 años hasta que la volvamos a ver la tipa era una super soldado que hablaba por los aires con la puntería del mundo a los 50 y pico te la creo como a la actriz que se mantiene muy pero muy bien pero yo no sé si hay algunos que se preocupan por su por su apariencia estética y después tenés a otros como acá me están diciendo que tengo el volumen bajo vamos a tratar de solucionarlo gracias yo te estoy escuchando perfecto pero quiero creer a nuestros espectadores muchas gracias que viene si gracias capaz que para afuera sale abajo si definitivamente estoy abajo me vas a conectar un segundo y sigan hablando usted como no bien tenemos algún dato de color no 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 pero yo estoy esperando que se vaya el overlord para nunca me diré vamos a hablar si por ahí bueno qué cosa bueno sabían que sabían que que los ortolanos esos elefantitos divinos que tocan el piano del palacio yaba comen a través de sus dedos tienen como unas ventositas en sus dedos con los cuales se utilizan para comer una forma de comer espantosa cualquiera pensaría que utiliza la trompita pero no andas a ver a qué hippie drogado se le ocurrió escribir este dato de tipo claro es que la trompa tiene otra utilidad capaz lo más gracioso y el mejor dato de color es que esos elefantitos vienen de un planeta que se llama orto así que bueno lleven datos de dónde venís yo vengo de orto claro de la loma en qué planeta quedaba pagatin vamos reúndiamo que piensan que pasa el capítulo que viene qué pregunta puede pasar de todo la verdad que no no sé no sé para qué lado va a tirar Marce quería arriesgar algo yo arriesgo a la aparición del cameo yo me la juego al cameo pero no puedo no puedo adivinar quién pero seguro que es el cameo lo que sí te puedo decir es que no va a salir uno por programa estaría muy bueno estaría muy bueno claro no no sé no por lo menos capaz que tenemos personajes recurrentes yo creo que esta Fennec va a volver va a haber algún otro que también va a volver todavía no sé cuándo pero ni cómo ni por qué pero bueno ahora irán atrás de Fennec así que definitivamente van a dar en la vuelta con lo que de nuevo les recomendamos el capítulo la verdad que está muy pero muy bueno así que mírenlo disfrútenlo espero que si no lo vieron no le hayamos estropeado la cosa con los spoilers y acuérdense que la semana que viene tendremos por acá el quinto capítulo que se viene en siete días bueno el segundo tema de esta semana les contamos que explotó ayer a la noche o ayer a la tarde en realidad yo me enteré a la nochecita y todavía está dando que hablar porque se dio a conocer que Dave Filoni un amigo de la casa fue ascendido dentro de las filas de Lucas Films al convertirse en su productor creativo con lo que son definitivamente buena noticia para nosotros pero esto incluye también malas noticias o algo así ya que esto no quiere decir que Kathleen Kennedy se haya ido ni haya cambiado sigue siendo la presidencia está al mando de todo y tiene varias personas sobre él pero antes de analizar esto ¿qué les parece esta noticia? espectacular para mí al menos es tremenda noticia ¿por qué? y porque pienso que ahora van a salir buenos proyectos con Dave Filoni a la cabeza al menos lo que ha hecho hasta ahora no me ha desilusionado nada y bueno creo que van tiene un buen porvenir todo lo que viene a partir de ahora de Star Wars Marcel y bueno es el sueño el sueño de muchos fans tener un tipo como Filoni que que tiene un gran amor por la saga que fue bendecido por la la gran mano de George Lucas y y tiene tiene conocimiento sobre esto es decir es un tipo que conoce el el todo lo que es el pucha yo sigo me sigue viniendo a la cabeza la palabra lore y no nunca nunca la quiero sacar en español porque no me viene pero bueno tiene todo el conocimiento del mundo de Star Wars de lo que era el universo expandido de lo que es el nuevo universo y es una de las personas en las que más confío que de a poco va tirando las cositas de aquel el viejo y querido universo expandido que quienes quienes deseen que quienes deseen que ese universo expandido fuera fuera 100% canon el universo expandido tampoco fue canon siempre se mandaba muchas cagas por más que lo quisiera pero bueno esta porque es bueno que tenga esta posición que ustedes me están diciendo que a partir de ahora va a tener todas estas mejoras y por qué esta posición y qué es lo que va a pasar a partir de ahora que tiene esta posición qué es lo que están suponiendo cuanto más arriba estás más poder tenés y más poder capaz que antes tiraba una idea y se la echaban para atrás ahora no porque es él el que está arriba pienso yo a partir de ayer tiene poder para que no le tiren las ideas abajo claro supuestamente y sí ahora está en una posición donde ser el director creativo conlleva de que de que ahora las cosas que él diga tienen muy buena chance de ser por no decirte 100% de chance este capaz que capaz que hay alguna especie de reunión donde dicen che no mira tal cosa no puede pasar por no saber qué pero siendo el director él está se me ocurre en posición de agarrar ese enorme sello y darle ok a los proyectos que le traigan o o no poner el sello de no intente de vuelta pero él va a ser el que decida todo así que si él quiere meter más de sus ideas más de lo que él considera buen material buen material que merece ser rescatado está perfecto está en la posición correcta prepárense para las malas noticias pero antes de eso voy a contar qué fue lo que pasó cuando yo me enteré de esta noticia obviamente como todo el mundo me encantó que sucediera esto lo supe más o menos dos horas después de que sucedió y lo primero que se me ocurrió fue ir a la página de Lucasfilm para ver cómo había quedado la estructura de los cargos pero aparentemente a todo el mundo se le ocurrió lo mismo porque al entrar me encontré con esto todo el mundo quería ver en qué posición había quedado cuánta gente tenía por delante y de esta forma estuvo luciendo por varias horas lo que para mí esta imagen califica como una notición y creo que tiene que ser una excelente señal para la gente de Disney porque claramente que tanta gente entre al mismo tiempo a tu página al punto de que te la baja esto solamente quiere decir que fue parte de un festejo y no todas las escritudes que habíamos tenido hasta ahora de la gente que está en contra de Star Wars que se tira masa a lo que sea sino que acá toda esa gente y más creo se terminó tirando a favor de algo de Star Wars y mientras por ejemplo tienen que cerrar los comentarios de los videos de Kathleen Kennedy en la página de los Oscars por la cantidad de malos mensajes que reciben acá la página se cae con motivo de un pestejo de algo bueno que pasó en Star Wars pero ahora mi pregunta es ¿quién es el líder? ¿o cuánta gente tiene por delante? no sé cuánta gente tiene por delante pero seguro acá Kathleen Kennedy la tiene por arriba no sé no sé quién puede tener arriba que sé yo bueno es decir dentro de le voy a mostrar le voy a mostrar una página web así que ustedes van a verla pero yo no porque así funciona este programa pero en un cachito ¿cómo se va a ver? acá así quedó la página al día de hoy donde tienen a Kathleen Kennedy y la vicepresidenta como las dos cabezas y abajo viene Momita y después Dave Filoni obviamente está cuarto mucha más gente sí y bueno con todos sus títulos y todas las cosas bueno pero está cuarto antes estaba más abajo pero mi pregunta es ¿qué pasó hasta ayer? ¿estaba Dave Filoni? ¿no estaba? ¿dónde estaba? ¿y cuál era su título? vos decís que siempre estuvo ahí yo estoy preguntando si estoy preguntando algo porque yo ya lo sé vos me estás diciendo que Disney hizo la 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 vieja y querida del vendedor truculento que que le aumentó el precio lo tachó y abajo puso el mismo precio te la vende a 20 ¿qué haces? pones 30 te lo tachas a 20 como en el Black Friday que te ponen un precio y es el mismo que siempre es el descuento de siempre ahora sabemos ahora sabemos esto él al día de hoy está cuarto tiene tres mujeres por delante para que tengan idea bueno Katherine Kenny ya saben quién es vendría a ser es más una gerenta que otra cosa si uno lee la descripción de cuál es su trabajo vendría a ser como la gerenta del negocio y momita momita vendría a ser como la representante de Lucas Films pero fuera de Estados Unidos o sea que si bien están las órdenes de estas dos cuando estás fuera del país estas dos señoras estas dos así que ella o sea es como como Kathleen Kennedy y Lin Wen pero para las cosas que tienen que ver con fuera de Estados Unidos ya fue bien Espino pero la vuelvo a preguntar ayer ¿cómo estabas? hasta ayer ¿cómo estabas? y ahora me dejaste con la duda yo pensé que estaba yo pensé que estaba mucho más abajo porque no tiene sentido que te den de noticia que alguien estaba donde siempre estuvo nos están a nos están a ahora ahora que nos hace ahora que nos hace esta esta ah ¿qué pasó? yo tengo yo tengo tanto miedo de que esto haya sido un tachado de precio a ver bueno decí decí exactamente qué es lo que pensás y lo vamos pasamos a yo pienso que ya lo habían subido a esa posición hace tiempo y y que ahora anuncian como diciendo ah lo subimos y ya estaba en esa posición por eso digo es la clásica de te ponen un precio más alto lo tachan el precio bajo es el mismo de siempre el peor escenario eso sí es lo peor pero bueno es mi idea pero vos crees que estaba no es malo no es malo es simplemente reservarse la noticia hasta para un para un momento que la empresa lo considera conveniente malo sería si Filioni estaba más arriba y terminó más abajo eso es malo o sea que vos me estás diciendo eso que estaba o no estaba en la lista ¿en qué lista? ¿era parte de esta lista? sí sí para vos Filioni sí más abajo pero sí se me ocurre que tenía que estar capaz que no estaba muy arriba pero en el caso de que no estuviera sería ese tachado de precio que para vos es malo sí ¿sá? ¿y qué fue lo que acaban de decir recién que se me fue? que siempre que siempre no, no, no yo lo que te decía es que el tipo ya había sido yo lo que te decía es que el tipo ya había sido puesto en esa posición y lo dicen ahora como que ah, lo acabamos de hacer pero me había dicho hace tiempo y si ahora ahora hicieron este cambio es porque es una buena noticia que dan a conocer a la gente claro bueno hay una página que yo la recomiendo yo hago mucho research investigación periodística y todo eso que se llama The Wayback Machine y que es lo que hace esta página que poca gente conoce pero súper buena hace copias de prácticamente todas las páginas del mundo y las va guardando día por día o por lo menos en los días que se cambiaron y ahí queda esto es lo que es famoso que se dice en internet nada se pierde bueno en internet nada se pierde porque quedan Wayback Machine así que yo hay que echarles una bomba primero a ellos y después cambiar el país ahí va esa la estrategia no lo hagan está mal bueno no salen las fotos pero hasta ayer esta era la página con Kathleen Kennedy primero la vicepresidenta momita y Dave Filoni no está no pueden ver fotos pero mirando los nombres no está el nombre Dave Filoni no está del todo bueno Dave Filoni no existía en esta lista es peor de lo que yo creía entonces yo pensé que estaba en la lista pero más abajo no no es así pero es peor que eso ahora a mí se me ocurrió bueno vamos más atrás fui a principio de año como pueden pueden ver ahí arriba Han 30 2000 sí ahora tenemos fotos a ver bajá un poquito a ver qué tenemos ahí ahora el tercero está en el mismo lugar pero de nuevo Dave Filoni no está no está perdón ahora capaz que yo me estoy perdiendo en la narrativa de estar o no estar bueno a mí si no estaba en la lista y ahora está es bueno claro porque eso sería malo no bueno vos acabás de decir que si simplemente lo tacharon y pusieron el precio nuevo no era bueno no 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 dije eso no dije eso dije que sería que sería esto que hacen los comerciantes avivados que es el precio siempre fue el mismo pero ahora te lo ponen como que por un descuento esa era una opción pero no dije que fuera intrínsecamente malo pero vos decís como que es malo que acaban de empezar que lo acaban de poner en la lista si lo acaban de poner en la lista la noticia es hasta bien verídica porque decíamos no estaba en esta posición y ahora sí está no entiendo por qué decís que es malo me estoy perdiendo porque es peor de todas esas opciones que vos acabás de decir pero para qué para qué perdón perdón yo mañana no estoy en la gerencia de mi empresa y me ponen en asistente de gerente y yo digo vamos arriba es buenísimo vos querés enterarte porque era la noticia vos querés enterarte a ver explícame espera ahora la cosa es sabemos que hasta ayer no estaba en esta lista pero sabemos otra cosa también siendo por parte sabemos que esperen que cambio la foto nuestra amiga Kathleen Kennedy asumió esta nueva etapa de la presidencia en septiembre del 2018 la renovaron en el contrato por tres años hasta septiembre de este año 2021 y curiosamente la primera vez que se menciona esto de las autoridades es en a enero del 2019 así que unos pocos meses después de que ella tomara la posición mi pregunta es en el primer acomodo que ahora nos están viendo de esta lista ¿cómo se la imagina? ¿cuántos hombres? ¿cuántas mujeres? ¿está o no está Dave Filoni? ¿cuántas minorías hay? adivinen cómo está la lista sabiendo lo que sabemos de ella ella está al mando eran todas mujeres ¿qué más? todo lo de la lista eran todas mujeres y no sé qué más obviamente Filoni no estaba ok ¿Marcel? no sé no sé ni ni qué decirte no sé ni para dónde vas de vuelta de vuelta si en la lista eran todas mujeres y ahora hay hombres y mujeres y de todo mezclado buena noticia o sea que sería mala noticia que fueran todas mujeres no no si son todas capaces está perfecto o sea no lo digo pero no lo digo claro es decir no tergiverses que vos sabés que yo defiendo claro si yo digo que son todas mujeres no digo ah es malo porque son todas mujeres no 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 me gusta son todos hombres pero son súper capaces está mal no no también está bien pero no me tergiverses que usted sabe para dónde voy bueno sí sí vamos a para donde tiene aliento pero bueno vamos a la lista esta es la lista no no salen las putas fotos no acá como ven acá arriba enero 30 del 2019 y bueno para empezar el orden es más o menos lo mismo bueno lamentablemente no salen fotos pero no sé si notan que hay mucha menos gente al día de hoy esperen que le voy a dar números exactos había 25 personas en este grupo que es más chico que lamentablemente no se ven las fotos 25 personas 13 13 de esas mujeres la mitad más uno así que está bien no lo critico pero dentro de estas 25 personas solamente había 5 con cara o apellido de minoría un asiático un afro y 3 personas con apellido latino que ninguno luce latino pero tiene apellido latino vamos a darle changüí con lo que por más que no están poniendo solamente mujeres para mí esto no es inclusión porque están a un afro de que los cancelen como los globos de oro para 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 pero está diciendo que estos valores raciales culturales eran antes bueno fue el primero el primero con 25 personas en realidad esto no cambió lo que se agregó fueron personas y dentro de esas personas o sea o sea que vos estás diciendo que es peor porque ahora pusieron mucha gente en posiciones de poder para figurar como que son inclusivos por eso estás diciendo que es peor no era más fácil decirlo rápido no yo lo que estoy diciendo porque porque el programa se nos hace larguísimo la mitad de las veces llegamos hasta 3 horas y media 4 yo tengo que comer en algún momento y ahora me estás haciendo un misterio hace 10 minutos va a valer la pena ahí está saliendo la foto de las de enero ahí hice un refresh ven como ven son todos blancos acá tenemos un asiático que es el único asiático esta afro que es la única afro y por ejemplo esta López que obviamente esta tipa tiene súper cara de latina López bueno eventualmente se fueron llenando con más de minorías subiendo el número a 34 personas o sea 9 personas más que son las que están ahora en donde ven esta es hindú esta que siempre estuvo estuvo cada vez más puesto y por acá abajo tenemos la segunda afro que son solamente dos afros menos de 7% o sea que de todas formas los afros no están muy bien representados acá y hay 19 mujeres y 15 hombres así que más que mujeres la cosa es que ahora sabemos que a Kathleen Kennedy se le vence el contrato se le vence en el 2021 o sea que esta extensión de los años de 3 años se va a acabar y están dando esta noticia ahora ¿piensan que esto quiere decir algo? no es decir si si trato de verlo de forma de forma más o menos como se viene presentando Filoni viene como apuntando a una una de los posibles relevos de Kathleen Kennedy a futuro pero vos seguro vas a decir otra cosa que no tiene nada que ver así que si cambia bueno esta noticia que es tan importante como para hacer caer la página de Star Wars increíblemente no lo está informando nadie yo no sabía por qué pero para darles un ejemplo ustedes vieron que yo siempre yo les mando noticias de dos páginas de las dos de las páginas más importantes que tienen que ver con con noticias de cine una es Collider que es la que ven acá están viendo que como ven no hay absolutamente nada de Star Wars ni de Filoni ni de nada esta notición que hizo caer el server de Star Wars no fue noticia en Collider la página más importante de noticias de cine y en comic book movies que es la otra página de la que yo siempre le paso noticias tampoco dicen nada absolutamente nada hay por ejemplo referencias a Star Wars importantísimas como por ejemplo a ver dónde está acá que salieron los Funko de The Mandalorian eso sí es importante ¿usted me está diciendo que esto fue un hackeo? ¿alguien hackeó la página de Disney y puso esto? pará estoy tirando estoy tirando porque ya hace media hora que estamos dando vueltas en esto y digo dale Sherlock apurate estás como una novela de Agatha Christie sacando a los sospechosos de a uno aparentemente ya no se está haciendo entonces seguí buscando noticias de cómo es posible que esto no lo estén informando y encontré una noticia de alguien que le fue a preguntar a la gente de Star Wars qué fue lo que pasó y qué le dijeron que en realidad no que esto era algo sin importancia simplemente lo habían puesto ahí Filoni ahí pero hace bastante tiempo que el SAE está en este puesto y simplemente lo pusieron acá para ponerlo dentro de las autoridades pero en realidad no cambió absolutamente nada a no ser la foto de él ahí me tengo que ir me di cuenta que soy un visionario chau hasta luego esto para mí es una muy mala noticia porque por ejemplo Ginny mata a esa teoría de que a partir de ahora todo va a cambiar y en realidad a partir de ahora todo va a seguir igual a no ser por la foto de Dave Filoni en la página de ellos claro siempre fue así fue lo que dijo Marcel claro totalmente pero esto no es bueno Marcel sabe Marcel sabe no o sea no es ni bueno ni malo es que es como estaba es malo porque festejamos al cohete ponele pero en realidad tampoco es malo porque no va a seguir como estaba yo no sé yo hasta me fui al twitter de Filoni que no tuitea mucho y no hizo ninguna mención a esto y aparentemente o sea lo quieren bajar no están dando la noticia increíblemente o sea fue una noticia para todo el mundo menos para Star Wars y cuando le van a preguntar le dijeron no en realidad esto es algo sin importancia y todo sigue igual o sea todas las cosas que no le gustó eso también tenía Dave Filoni en esta posición simplemente ahora inventamos esta posición para él porque esta posición no existía como vieron ahí y como inventaron otras específicamente para gente de diferentes colores y simplemente lo pusieron ahí pero esto no quiere decir absolutamente nada claro lo que pasó fue que lo pusieron ahí alguien que entró a la página lo vio y empezó a tirar la noticia pero no es noticia porque siempre estuvo ahí solo que no figuraba por eso César Rodrigo Cabaña nos dice el CEO de Disney Bob J. Peck dijo que Kathleen Kennedy se queda en el cargo luego de que un inversionista le preguntara si estaba reemplazando a Kennedy por Filoni está en internet lo que está en internet fue en una reunión de inversionistas pero eso pasó ya hace un par de meses y obviamente cuando ven esta noticia de que Kathleen Kennedy ya no está no van a dar la noticia estamos echando a Kathleen Kennedy van a dar la noticia Kathleen Kennedy quiere irse porque ahora tiene su nueva productora quiere estar a cargo de eso por más que de todas formas se va a quedar un poquito con la educación por el hecho de que va a estar media encargada de Indiana Jones o sea que va a pasar pero con diferentes nombres no crean porque esto simplemente para salvarse el papelón acá Julio Humberto Luca nos dice no es un paso en la dirección correcta Filoni es un tipo que hace dibujitos animados ¿estás? otra vez cae sí, no es un genio mirá siempre aparece el Julio déjelo que hable no, no mirá enter 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 como te gusta darle al enter es que eso parió Dios le da Dios le da teclado a gente sin sin cerebro y dale básicamente todo este festejo todo hasta buenas noticias y todo lo que acaba de pasar según Star Wars o según Lucasfilm no quiere decir absolutamente nada esa es la conclusión o sea yo coincido contigo Ginny para mí alguien se dio cuenta enseguida de que habían subido esta foto lo posteó en varios lugares y como que empezó una bola de nieve que hizo cada vez más grande y y obviamente o sea los obligaron a tener que responder al respecto cosa que yo me imagino que nadie que no pensaban que nadie se fuera a enterar y terminaron diciendo esto simplemente porque era medio que la peor respuesta que podían dar entre otras cosas pero aún así yo creo que esto termina siendo una buena noticia pero de otra forma porque es otra prueba de que la gente quiere esto esto va a ser notado por Disney y es bueno que sea notado cuando Kathleen Kennedy como mínimo tendría que estar renegociando su contrato si no su salida no sé qué va a pasar pero esto solamente le puede jugar en contra a ella porque cuando ella le cae a todo el mundo o sea cuando ella hace algo bueno o malo bueno o malo para ella todo el mundo le termina cayendo pero ahora no es en contra ahora están cayendo a favor de alguien y a favor de algo para festejar capaz que no algo en contra de Kathleen Kennedy sino a favor de esta nueva dirección que puede llegar a tomar la franquicia siendo claro que el problema de la gente no es Star Wars la gente quiere Star Wars específicamente lo que quiere es que cambie la dirección y pongan a otras personas enfrente de esto no sabemos en qué va a terminar pero estoy seguro que esto aún habiendo pasado sin querer va a tener que tener consecuencias posiblemente queremos que pongan a Filoni en la posición que ya estaba eso es lo que queremos acá Javier Revolina nos dice tuvimos diferencias creativas con Kathleen Kennedy sí no eso no van a decir lo que van a o sea para los que no saben Kathleen Kennedy es como una super amiga de Steven Spielberg entre muchas otras personas y es una persona con mucho poder dentro de la sociedad a mí me va a saber hollywoodense o sea es una persona muy pero muy importante entonces van a hacer todo lo posible para que ella caiga parada quede bien y se vaya en las mejores condiciones yo no sé si esto quiere decir que se va a ir creo que esto la hace estar un pasito más cerca de la puerta de la puerta de la entrada de Star Wars del Skywalker Ranch quiero decir eso pero no estoy seguro que es pero en el caso de que ella se vaya y teniendo esta noticia ¿qué creen que va a pasar? ¿quién la reemplazaría? esta chica que estaba segunda no me acuerdo el nombre sí porque Dave Filones en todo caso está cuarto no puede quedar primero cuando se va a la primera hay un orden de jerarquía pero igualmente es una de las cosas que no decíeme Martel sí eso tiene tiene una especie de orden jerárquico pero no es no es lineal no es la fotito 2 está atrás de la fotito 1 y la fotito 3 atrás de la 2 porque son son poderes de diferentes son diferentes poderes del estado de derecho la mujer esa se dedica creo que a no me acuerdo bueno está yo creo que el presidente de la 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 compañía no me enredé me enredé pero no me acuerdo como funciona todo el organigrama pero no tiene por qué la persona que está inmediatamente atrás ser la que la que agarre la presidencia es más es más puede agarrar la presidencia alguien que no está ni siquiera en esa claro claro yo decía como ahí dice vicepresidenta la labrina en esa pensé que quedaba ella pero entendí entendí lo que dijiste de que son diferentes no es que sea un orden específico sino que cada uno se encarga de algo distinto entonces que se encarga de eso es para eso y no no para que tengan una idea este de lentes es senior vicepresident chief creative office y hasta ayer acá tenía el mismo título pero está cuarto no tiene nada que ver hay gente que subió acá estamos prácticamente al fin de la lista y esta señora al principio era de conso y acá está en la segunda fila igual dice otra cosa si por eso como que la subieron esto no tiene mucho sentido o sea por ejemplo esta tipa vendría a ser la la segunda de esta ahí va y está mucho más preparado pero si vos vas atrás el el puesto de la de la que está ahora segundo la momita no existía y siempre estuvo esta acá esto del 2019 claro sí o sea que este orden está por muchas cosas menos por por la importancia que tiene aparte son cosas paralelas ni siquiera que puedan tener una cosa más importante que la otra digo este las luces y los muebles son cosas que tenés que poner en cada una tiene su departamento y ninguna más importante que la otra claro ahí está acá Javier nos dice o sea que no podemos saber quién de todos tiene el serrucho serrucho sí quién le va a serruchar a Kathleen Kennedy pero tampoco JPEG tiene aún más todavía y este como sea mi apuesta es esta viendo todo lo que vimos para mí cuando se vaya Kathleen Kennedy John Favre queda como parecía porque ojalá el hecho de que es buena esa no ha estado nunca termine como cuarto eso quiere decir que lo pueden poner en cualquier momento y no pasa absolutamente nada porque le pasó por arriba a más de 30 personas pueden dar la misma aplicación que acá no 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 en realidad John Favre siempre fue eso simplemente que ahora pusimos la foto acá claro quedó arriba de todo lo otro que puede pasar y esto también es una apuesta viendo la historia de esto y sabiendo cómo está la sociedad ahora van a poner a un afroamericano como presidente de lucha porque se aprueba de balas nadie se le va a a tirar en contra afroamericanas afroamericanos en esta lista y aún no teniendo experiencia en esto le van a dar por lo menos la oportunidad te ponen un blanco va a ser una porquería te ponen esta que está segunda la van a echar para abajo pone un o une une negre seguro que es espectacular pero fuera de eso o sea para mí sería mucho mejor John Favre pero si no va a quedar un afroamericano para mí esas son las dos opciones a mí no me importa lo que sea mientras tire para adelante para Star Wars y que Star Wars salga bien y que haga cosas que me gusta después que sea lo que sea pero eso mismo que haga que Star Wars esté bueno y tire para adelante ahí está bueno acá le echemos caso a Julio Lupin qué cosa qué pasó pasó me lo perdí mandalo de nuevo mandalo de nuevo deje de discutir temas de relajo de vedetes es lo que digo yo Star Wars yo Star Wars son aprendes que son tres películas y no las veo comentarlas nunca algún día vamos a comentar las tres originales eso 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 es lo que eso es lo que digo yo esa es la violencia esa es la violencia que fomentan los haters aunque 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 tiene razón hay que darle un poco la razón a este homúnculo que que sí nosotros estamos discutiendo relajos de vedete de en cualquier momento empieza a sonar la música de Barry White tan 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 intrusos de Star Wars no que carajo estamos haciendo acá yo no me noté en este programa para esto vos te digo a mí me ponen esa música y no tengo idea vos sabés que es de intrusos así que no sé quién está más con la BD no no pero justamente lo único que nos falta y vos tenés ahí como como el fisiotipo de de Ventura bueno tenés razón vamos a hacer una cosa yo creo que esto de los chismes está de más hablar de toda esta gente que está con Star Wars me parece que no está bien así que pasemos a la próxima noticia que tiene que ver con Brie Larson ya que aparentemente nuestra algo que a los gentes me va a encantar la heredera de Catelyn Catelyn Junior aparentemente va a interpretar un papel dentro de la saga de Star Wars que podría llegar a ser la esposa de Luke Skywalker Mara J en realidad hace un montón de tiempo que ella ha dejado saber que quería ser parte de la saga según sus propias palabras esto no es que nadie está hablando mal de ella pero dijo que había hecho casting para todas las películas y nunca la aceptaron cosa que me es difícil de creer porque con lo feminista que es y las cosas que ha dicho yo creo que Catelyn Kenny ya le tenía medio puesto asegurado por lo menos para ponerle la voz a una animación pero ni así terminó pudiendo quedar como voz de un droide y aparentemente ahora este sería el personaje para que la eligieron que creo que todavía no hemos conocido dentro de las películas no hacen las animaciones pero salía en salida de lo que se conoce como Legends el universo extendido de antes cosa para que una de esas capaz que sería una buena idea hacer un informe al respecto de este personaje que es interesante para tenerlo medio que aperitivo pero si bien es conocida que es conocido que es la esposa de Luke Skywalker en un momento también fue la mano derecha del emperador para después convertirse en una Jedi pero como tenemos a un experto en la materia de Star Wars y sabe de esto y de todo Marcel ¿qué nos podés decir de este personaje y su importancia en nuestra fanática? Bueno vengo vengo sin preparación no no me avisaron que tenía que hacer un informe de Mara Jade pero bueno no importa yo vean bueno primero que nada Mara Jade fue tocada tangencial ¿cómo cómo? Es Mara Jade no Mara Jade bueno lo que pasa que es neozelandesa es neozelandesa es neozelandesa Mara Jade Mara 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 Jade para los fans que la leíamos hace tiempo y no teníamos ni puta idea del inglés que ahora sí siempre fue Mara Jade pero bueno aprendimos inglés pero las viejas costumbres se nos pegaron son Jedi 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 aparte aparte de Catarn es como como bien había dicho Goro bueno fue en sus inicios la mano del emperador uno de tantos esta mano del emperador era una posición que le daba Palpatine a varios agentes que andaban por ahí por la galaxia cumpliendo sus designios del lado oscuro lo curioso es que todas las manos del emperador pensaban que eran uno solo es decir el día que se encontraran dos manos del emperador era no porque yo soy la mano del emperador ahí se iba a armar un lío no Palpatine quien es tu mano quien es tu mano vos sos la izquierda y vos sos la derecha claro tenía la acusa perfecta claro entonces primero fue mano del emperador estuvo estuvo claro estuvo presente según Legends en el en el ataque de Luke Skywalker al templo de Java ella estuvo escondida ahí este espiando a Luke Skywalker sin saber que bueno no mucho tiempo después Luke iba a estar matando al emperador el emperador en uno de sus últimos actos como que le manda un mensaje telequinético a ella con que vas a matar a Luke Skywalker que me ha matado Palpatine no tuvo ahí mucho mucho tiempo como para editar las finesas claro no tuvo mucho tiempo como para editar las finesas que bueno en realidad Skywalker estaba estaba hecho una una piltrafita en el piso y que lo estaba matando era Vader pero bueno entonces ahí Mara Jade se pone la misión de matar a Luke Skywalker hasta que finalmente lo ubica no lo puede matar por cosas de la trama lo necesita con vida apaga 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 seguro que fue un chiste buenísimo pero no lo entendí bueno por cosas del guión que no voy a explicar toda la historia ahora ella no lo mata porque lo necesita con vida finalmente ocurre que de cierta forma un poco retorcida ella cumple su misión de matar a Luke Skywalker sin matarlo y eventualmente se enamora de Luke Skywalker capaz que un poco un poco encuentre una forma de matar a Luke Skywalker sin matarlo porque ya le estaba un poco le estaba entrando bien el rubio le estaba entrando bien si yo veo esos bailes que hace ahí abajo medio como no sé no sé qué quiere bien pero Julio está con Julio bien mandale salud Julio dice bueno el tema es que se enamora de Luke Skywalker terminan casándose Marajá lucha con él en la pasión contra los Yu San Bong esa cosa inmunda de la ¿tenés un problema en el culo? está Julio está Julio está Julio si te está haciendo algo por atrás ¿te llama 911? llamá llamá pedido ya es muy difícil hacer un programa en estas condiciones con una persona ahí que parece que está siendo asaltada sexualmente por masilla es como eco está igual que eco bueno ahí está ahí tenemos a Abril Larson preciosa con su capa de jedi y cualquiera que me venga a romper las goles eh será el feminazi que vengan de a uno vengan de a uno y Julio Humberto el primero que los atiendo todos en mi casa a trompa a trompa si 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 menos oro que parece que los atiende de alguna otra forma y ya está y no voy a meterme más en estas aguas fontanosas si bueno ya pacatín bueno la cosa es que Bril Larson nuestra querida amiga eh Omega Omega parece que se le están subiendo los humos porque no solamente está atrás de este papel sino que también esta semana dio a conocer que primero le pidió a Marvel que la hagan la líder de los Avengers eh cosa que tiene cierto sentido porque dentro de los cómics la capitana Marvel es la líder de los Avengers pero acá creo que no se ganó el puesto y asumo que no va a pasar entre otras cosas porque su próxima película tendría que llamarse Capitana Marvel 2 y la denigraron o la bajaron a los Marvel que aparentemente no va a andar en la vuelta así que creo que su personaje no tuvo tanta suerte como creo que ella se imagina que tuvo a la vez de que hace dos semanas aparentemente también ¿no? de las mejores maneras se comunicó con la gente de Star Trek porque se está diciendo que la película que se viene de este universo a ver creo que tengo por acá no por acá va a ser con todas mujeres o va a tener muchas mujeres al frente la próxima película de Star Trek así que supuestamente está hablando con Paramount para que la metan en alguna capacidad no sé si esta foto no quería mostrarla todavía no sé si dentro de esa o sea dentro de esa película de las mujeres o capaz que en alguna de las series que podría ser parte de esto con lo que les hago tres preguntas primero piensan que va a estar en Star Wars segundo la harán la líder de los Avengers y tercero ¿podrán llegar hasta Star Trek? bueno primera pregunta si va a llegar a Star Wars pienso que sí ella ya ha dicho que es fan que le gusta y creo que la van a tener en cuenta me parece ¿quién se congeló? vos vos te congelaste lo congelamos todo pero ya estamos ahí no, no, no yo me muevo es él solo bien el rey ya ha caído es momento de la revolución de los esbirros lo agarró Julio sí, ahí va debe estar haciendo cosas con Julio larga ahí larga con Julio estas cosas sensualotas que qué vergüenza qué vergüenza un señor grande pero no te recuerdo la pregunta igual se te escucha sí, te escuchamos por desgracia ¿no me ven? no, estás duro quietito te vemos quietito pensé que yo me porque yo me veo ¿ahí? ahora sí yo también te veo pero ahí vino ahí vino se terminó la revolución sí, a Star Wars pienso que sí líder de Capitana Marvel pienso que no capaz que ese puesto queda para Wanda por ejemplo que sobre todo con la serie se hizo más aparte tiene un poder impresionante capaz que está más que Leia como decís vos estoy de acuerdo que estaría bueno que fuera líder porque en los cómics es o sea tampoco es que estamos pidiendo que sea líder yo que sé War Machine War Machine estamos hablando de Capitana Marvel hablo porque no protagoniza ninguna película porque Falcon por ejemplo no protagoniza hay casualidad que también sea negro bueno pregunta número 2 me parece que no y la pregunta número 3 recién me entero de esto de Star Trek la verdad que me agarró de sorpresa esto que acabas de comentar así que no estoy muy al tanto si puede ser o no si me preguntás si me gustaría y sí pero no sé cuántas chances tiene de entrar a Star Trek la verdad no te sabría decir Julio no quedó quedó absolutamente enamorado por las cosas que le anduvo haciendo Julio va a llegar a ver a la señora y le va a decir ay Julio cómo está Julio ay no perdón perdón lo veo en todos lados qué cosa es el amor es el corazón lo que el corazón quiere entre los haters se aman bien Marcel sí resulta que para mí hay muchas muchas noticias que yo no había procesado sabía que estaba tratando de meterse en Star Wars puede meterse en Star Wars supuesto que sí tiene posibilidades supuesto que sí especialmente con con Katy que está ahí en la cabeza preciosa ahí pero parece que también se tiró como para meterse a Star Wars se tiró como para meterse a Star Trek se tiró ahí como ah vos háganme la líder de los Avengers parece que también le preguntó a Hugh Wilson para ver si la deja aparecer en Locademia de Policía 9 a ver si hacemos algo ese es el subtítulo Locademia de Policía 9 a ver si hacemos algo no está dejando saga sin dar vuelta en cuanto al líder de los Vengadores estoy ¿cuá? al que parece que dio vuelta fue Kevin Feige entonces estuvo comentando por mucho tiempo que uno de los motivos por los cuales terminó como capitana Marvel era porque andaba media en pareja con Kevin Feige ah comprobó pero capaz que tuvo bien o sea que está acomodado bien ahí nepotismo digo no nepotismo no no es la armada pero bueno usted es mentira sí este es una es una tradición hollywoodense casi tan vieja como el cinemismo dime quién es la novia del director y dime quién será la protagonista bueno es así este que ¿quién entra en Star Trek? ah no Marvel Marvel primero estoy más o menos en la posición de Genie yo creo que que puede quererlo pero visto la recepción que tuvo la película y lo digo aún diciendo me gustó la película pero aún así visto la recepción que tuvo sería una jugada muy arriesgada de Marvel de meterla de de capitana al menos en este momento capaz que su personaje pega algún vuelco interesante que hace que los fans la adoren recordemos que Ahsoka ay te amamos Ahsoka era ese bicho de mierda que está al lado de Anakin y ahora están todos que dicen ay Ahsoka quiero que Ahsoka me postea ay es lo mejor del mundo cuando cuando salió era una cosa comparable a Jar Jar Binks este y y están los foros de internet que me respaldan vayan a buscarlo Ahsoka tan pues tan odiada como Jar Jar Binks o no sé si tanto pero la gente que se puso en campaña para llevar adelante estos comentarios realmente dijo cosas espantosas así que bueno es muy posible es muy posible que Brie Larson y Capitana Marvel tengan un resurgir brillante porque visto como fue con la última dijeron che tenemos que hacer algo con este personaje no podemos dejarlo así y es posible que saca bien al menos sabemos que le ponen onda muchas veces la cagan y no hay no hay con que darle pero no tengo ninguna duda que van a intentar hacer algo con Capitana Marvel siendo que es uno de los pilares de los Vengadores a la actualidad para para levantar el personaje dijeron che dirán me parece que se nos fue se nos fue la palanquita de Progre se nos fue al carajo vamos a darle un poquito atrás a ver si a ver si a ver si le gusta a la gente la irán por ahí pero que que quieren que la la personaje tenga un un resurgir brillante no me cabe ninguna duda y van a intentar de alguna forma meterlo así sea con esta película que la van a es como con los perros cuando el perro no te come la comida nueva que haces se la mezclas las dos juntas y cada vez menos y cada mes menos y de repente el perro dice esto está riquísimo es la comida nueva imbécil bueno Marvel quizás esté haciendo eso te pone Capitana Marvel mezclado con otra cosa para que los fans digan oh esta pelura está buenísima de a poco van sacando esas cosas nuevas y queda la Capitana Marvel y estás diciendo bueno que estaba esto y yo me daba cuenta como con la soca continúen pacatín pacatín bueno Javier nos dice Brie Larson va a traer publicidad gratuita dado que hay un montón de gente indignada con su participación a pesar de que todavía no la vieron actuar o yo la vi actuar o yo la vi actuar en Capitana Marvel hizo un mal papel para una mala película hay que también tomar en cuenta que hizo un muy buen papel en muchas películas en Reyesa The Room donde se ganó el Oscar o sea que a mí yo no la critico como actriz la critico como persona y las cosas que dijo fuera de cámara por lo general no hago esto pero tengo que admitir que en este caso es más o sea mi padre ahora andaba bastante mal pero ahora así como seis meses yo creo todavía estaba bien en la cama mirando la televisión y vio a esta mina que sale y me dice pa está buenísima y yo lo miro y ahí me empecé a explicar todo de por qué no me gustaba pero la volví a ver y digo bueno bueno igual está buenísima pero es todo esto también la verdad que me cae mal pero bueno mi respuesta para esto es media complicada porque les cuento que esto que yo les estaba mostrando acá lo tengo hace tiempo como ven es una noticia que salió hace más de un mes en Estados Unidos la fecha se pone al revés y yo no quería darla porque esta noticia de que había una película animada salió pero sin datos simplemente Star Wars está planeando una película animada y cuando veo esto de Brie Larson me acordé de esta noticia y creo que acá está la cosa porque si Brie Larson quiere hacer de la mujer de Luke Skywalker yo creo que habría que poner a Luke Skywalker y cuál es la única forma de tener a Mark Hamill restando su voz haciendo de Luke Skywalker sin tener que lucir de la forma que luce ahora a la vez también te resuelve el problema que pueden darse besitos y hacer lo que sea pero Brie Larson no le tiene que estar dando un beso en la boca ni hacer lo que sea con un tipo que es un caño más grande que ella para mí acá está la clave es 100% su posición mía pero definitivamente si a ella la van a poner en este papel no va a tener que mostrar la cara va a haber muchísima gente menos que se le va a tirar en contra y puede llegar a hacer lo que no podría hacer en una película que tenga las personas al frente de la cámara reitero con animación los dos pueden hacer lo que sea no importa la edad y los dos actores pueden estar prestando su voz de la mejor forma posible ¿quiero que pase esto? no para mí ella es una tipa tóxica solamente le hizo mal a Marvel su película sinceramente la considero la segunda más mala de Marvel después de Thor 2 a pesar de que hizo un montón de plata pero para mí esto hasta ella también le vino mal porque reitero la película que ver no se llama la Capitana Marvel 2 pero sabiendo que van a hacer esto y sabiendo cómo van a reaccionar los fans esta no es la solución para todo sí viéndolo desde ese punto de vista puede ser la solución entonces ella le saca quiere estar en Star Wars bueno tienen la excusa para estar en Star Wars y nadie la ve muchos ni se van a enterar que es ella claro por eso tenés la voz pero sin tener que hacer esa cara que le pusieron tenés la voz original de Luke y sí la verdad la verdad que no no se me había ocurrido que fuera así yo pensé que la podían poner este no sé o en una historia paralela o o buscar otro actor para Luke como ya habíamos hablado en otras en otros programas ¿no? pero pero me gustó me gustó esta opción sí puede ser Marcel compro me diste las razones ¿no? o sea y tenés en cuenta que decir compro implica que me estés dando la razón compro significa que si es Star Wars yo agarro bañenme en bañenme en Star Wars háganme háganme su háganme su esclava bueno yo la verdad que sí pienso que sí pienso que esta es la solución perfecta para que ella esté no se le vea la cara tenga mucho menos gente en contra pero como digo esto creo que está aún más cerca de Star Trek porque Star Trek precisa actores de este tipo sobre todo que tengan un Oscar abajo del brazo y están buscando tener una película con una mujer al frente y creo que ella podría llegar a ser una buena opción y una serie de televisión la verdad que no la veo para ella sobre todo por el Oscar y la fama que tiene con Capitana Marvel así que si van a hacer una película sí y con todas las dificultades que han tenido para traer la tripulación anterior de Chris Pine y todos esos me parece que una película con mujeres sería bueno sería interesante y creo que sea en esto o en lo que sea aún se hace la Capitana Marvel 2 yo quiero ver películas buenas sea con quien sea y en el caso de que esta de Star Trek termine siendo buena creo que ahí sí podrían poner la cara de ella en carne y hueso en una película de Star Trek de Star Wars pero ponerlo ahora me parece completamente perjudicial y si no se van ver en fotos a Kathleen Kennedy definitivamente ella dentro de la saga no creo que vaya a andar solamente el tiempo lo va a decir pero ojalá que termine teniendo razón en todo como sea y el último tema de esta semana va a ser una crítica a uno de los cómics que están saliendo en la actualidad de de Star Republic que como siempre les contamos hemos hablado de varios productos que tienen que ver con este universo no todos buenos por ejemplo que comentamos la novela The Light of the Jedi que el principio es excelente sinceramente excelente pero el 70% final la verdad que es es patoso leímos un libro para niños que a mí me encantó pero porque específicamente cuenta esa parte buena del libro largo estuvimos leyendo unos cómics de la saga normal de The Star Republic que tiene buenos y tiene malos y ahora llegamos a esta que se llama The Star Republic Adventures que es algo paralelo pero por lo que vimos por lo menos en este primer episodio tiene cosas en común como no hasta el día de hoy han salido cuatro números a diferencia de la otra que tiene cinco ya dentro de poco saldrá el quinto de este número y como todavía no sabemos nada de esta historia o tenemos muy pocos elementos que ahora le vamos a pasar a comentar le pediría a Jimmy que nos haga una sinopsis de lo que nos vamos a encontrar por acá bueno como no fragmentos del gran desastre llegan a Traymon 4 y la única nave cerca del sector para ir a ayudar es una en la que viaja el maestro Yoda el maestro Tolambuk junto con un grupo de Padawans de todos modos no le queda más opción que asistir al pedido de ayuda porque es lo más cercano que tienen mientras tanto en el planeta conocemos a dos jóvenes que fueron criados para tratar a la fuerza como un tabú como algo que no se debería sentir y mucho menos usar pero una de ellos esconde un gran secreto que obviamente es sensible a la fuerza aunque obviamente no puede decírselo a nadie ni siquiera a su amigo a todo esto mientras los pedazos de escombro caen en el planeta los Nights también llegan para complicar aún más las cosas podrá el grupo de Padawan ayudar a la población o quizás necesiten la ayuda de alguien que supuestamente no deba usar la fuerza bueno la historia empieza como bien decís con esto que yo no me quedo claro si es parte del gran desastre o es otra de estas naves que se partan pegacitos y va a caer arriba de un planeta yo entendí como que sí yo entendí como que sí pero capaz que yo entendí mal pero que yo no veo una referencia de sí ni no sabemos que algo así pasó pero claro es que en realidad fue lo que pasó o sea tuvimos la nave que se hizo pedazo esto está dentro de la misma historia el mismo contexto sabemos de que varios pedazos cayeron en diferentes planetas yo entendí como que era otro planeta más víctima del desastre no sé si pasó otra cosa no me enteré si no digo por eso hablamos tan poco de esto que solamente podemos asumir que es parte yo también pienso que puede ser pero pero no es nada seguro arrancaron la foto en la gran sierra bueno nos quedamos con esto a ver no perdón 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 no pasa nada otra bueno les recuerdo que nos pueden seguir en Star Wars Plus en la página de Facebook pueden pero puedo inventar algo pueden darnos like ahí apoyarnos y mirarnos siempre también a Gorosito TV en esa página van a encontrar todos todos los programas ¿cómo? van a dejar el primer personaje en tener un sable lila en la historia de Star Wars ahora tenemos fotos tenemos fotos bueno pasamos acá que es la nave de Yoda que por fin apareció le dimos la cara ya lo habíamos sentido por lo menos de nombre no me acuerdo si llegó a hablar en la novela creo que se habló ¿no? sí sí claro apareció acá tenemos como el mando de qué de una nave hay un mando ahí sí está así tiene como 20 Padawans que aparentemente están resalidos de la escuela claro misión ajá no, no eso mismo sí son Padawans que estaban como en una misión de paseo digamos de reconocimiento de cosas está estaba yendo al zoológico pero tuvieron que dar en donde tienen que ayudar a parar estos escombros que están cayendo arriba del planeta y dentro del planeta nos encontramos con esta muchacha de los tentáculos en la cabeza que aparentemente es lo que decía Ginny un ser que aparentemente también sería una niña no sabemos la edad creo todavía pero tiene los poderes de la fuerza aunque no puede dar a conocer que los tiene pero obviamente la fuerza esa fuerza es muy fuerte dentro de ella y se encuentra con estos piratas que yo creo que estaban ahí no llegaron ¿no? como que ya estaban ahí para mí sí o sea están tratando de escaparse no es que hayan llegado a están tratando de irse de ah bien bien me parece que es así la cosa es que se quieren ir en esta nave que tiene espacio para muchísimas personas pero solamente quieren irse ellos así que estos muchachos y otros los están tratando de convencer para que le den un poco de espacio para que se vayan pero cuando están tratando de convencerlos esta muchacha principal que se parece bastante a la de las otras es que yo en un momento pensé que era la misma pero obvio no es qué raro tío si hace 50 años las dos fueran blancas no nos llamaría la atención pero ahora que pongan dos afroamericanas como que es mucho tendrían que poner no digo un blanco pero un asiático uno claro sí igual estoy de acuerdo contigo claro antes capaz que veíamos un montón de blancos y no pasaba nada porque hay dos morochas igual el problema no es que las dos sean morochas es que son tiene el mismo peinado la otra está rapada de un lado son lo mismo o sea dos padawan paralelas claro yo la hubiera hecho igual no hay problema que sea de color pero que se note que es distinta porque yo la veo muy parecida a la otra no sé es muy igual la verdad que es verdad bueno la cosa es que empiezan a pelear contra los piratas y los piratas no se dejan y aparece este menos mal que me puse el casco nadie me preguntó nada ya sabemos tu opinión esta esta foto de la mitad de las caras la verdad que me encanta y yo creo que va a ser este gran parte de la historia ¿no? ¿qué serán? me gusta porque es como aparte de las dos es como que las dos son sensibles a la fuerza y como que se unen digamos yo lo entiendo así está bueno me encanta ese ese arte ¿no? que hicieron ahí aparte como vamos a hacer eso yo creo que la historia va a tirar aquella capaz que terminan siendo pareja terminan siendo la mitad de algo que capaz que todavía no tiene nombre yo creo que sí tiene nombre ¿cómo se llama? ¿usted no vio la última película de Star Wars? sí sé que la vio pero usted le puso un poco de atención no Kylo y Ren Kylo y Ren Kylo y Ren Kylo y Ren forman una especie de vínculo legendario pocas veces dado de dos seres este que es lo que se conoce como la diada de la fuerza estamos acá ante uno de esos rarísimos ejemplos quizás aparte que estén en medio de una película no se sabe no se sabe mucho no se sabe mucho es una de esas cosas que te ponen misteriosas ¿ya me estás diciendo que va a ser el peor cómic de toda la saga? no sí va a ser el peor cómic porque va porque va a responder a lo que los fans están preguntando y cuando eso ocurre los fans obviamente dicen ¿por qué no se explica cosas? ¿por qué preguntan cosas? no siempre lo tuve claro porque el tema fue ¿qué es la diada de la fuerza? ¿qué es misterioso? cuando nosotros éramos chicos y nos ponían algo que era misterioso decían esto es misterioso no nos empezamos a preguntar ay pero explíquenos esto porque de ahí salen las midichlorias y aunque yo las acepto con fe hay mucha gente dicen ay ¿por qué me explicaste las midichlorias? porque me gustaba el misterio bueno entonces ahora te dan cosas misteriosas ¿y qué pasa cuando te dan cosas misteriosas? ay quiero que me expliquen lo que es la diada de la fuerza bueno qué gana romper las bolas entonces ahora vienen supongo a explicar lo que es la diada de la fuerza ¿y qué va a pasar? eh ¿para qué me explicas esto? me gana romper las pelotas nene ¿qué va a pasar? 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 ¿van a poner a Daisy Loni como una de las personas más importantes dentro de Lucasfilm y después van a negar que esto tiene alguna incidencia? bueno Javier nos dice a ver, a ver, a ver a ver qué dice Javier nos enteramos que Brie Larson pidió participación como la novia de Tokio en la casa de papel sí, lo único que falta ¿qué más le falta? ¿rápidos y furiosos? sí, ahí va, ahí también es que le gusta va y le falta de sed, ¿no? o sea que está en Marvel yo no tengo la no tengo el gusto de haber visto la casa de papel pero bueno le llevo el comentario señor Javier muy inteligente Javier definitivamente lo queremos porque pregunta entre otras cosas por qué Marcel se llama el carter lo explicó en el primer programa y que es la muy buena responderé como más canata a very good question for another time pero ah, qué bueno ahora sí ahora volví yo no sé si la gente puede ver el cartelito de que el señor Gorosito está ejerciendo su infinite power ¿qué? no te oigo no tengo idea básicamente hace naves de cartón ¿no? no, no, no no lo expliques esto será para otro para otro episodio para otro episodio hay que hay que aprender a hacer a fidelizar la audiencia señor hay que aprender a fidelizar la audiencia ¿cómo? ¿por qué Marcel es el cartonero? se los explicaré en el siguiente programa continuará miren el primer programa vayan para atrás y busquen exacto previously en Star Wars Plus pero bueno pueden buscarlo también pueden buscarlo en Facebook elcartonmilenario.com elcartonmilenario.com bueno, sí en algún momento tuve un blog elcartonmilenario.com pero busquen elcartonmilenario en Facebook y listo explicaciones más adelante pacatín bueno, así que capaz que esto tiene que ver capaz que le empuqué sin querer pero le empuqué y después lo que vemos es que esta muchacha por más que nunca había entrenado tenía la fuerza como secreto prácticamente es otra rey porque sale por los aires volando y puede parar los meteoritos que están cayendo de la nada sorprendiendo a todo el mundo y estando casi al mismo nivel de su amiga para terminar en que los malos estos los piratas que en realidad esto es lo gracioso porque supuestamente estaban diciendo que en esta nave podían entrar como 60 personas y yo acá veo como 60 piratas o sea que en esa nave no cabía más gente ¿no? ya estamos todos muchachos yo lamento por eso no lo dejaban entrar la verdad que decía esto fue un mal cálculo pero obviamente la idea era rodear con un montón de piratas a estos Jedi para terminar el cómic con ellos con peligro de muerte ¿qué les pareció este primer número de The Hell Republic está bueno está entretenido la verdad que me gusta esa trama de que a alguien no le dejen usar la fuerza porque creo si no me equivoco que nunca la hayamos visto es como se supone que es un privilegio es un honor ser sensible a la fuerza y todas las personas que lo son están orgullosos de eso entonces me parece que estamos enfocados a otro lado en el que vemos que hay gente que como que no, eso es malo es como los que están en contra de algo como puede ser la homosexualidad o algo que capaz que también va por ese lado para dejar el mensaje bueno pero me gustó eso y como a lo último es como que salió del clóset digamos cuando termina la historia no se puede hablar en serio como duro y Julio Humberto creo que lo que quieren no, no, por favor no hagas quietos no, no, no porque se pudre todo está ahí al lado Julio ya lo está mirando con cariño creo que quieren dejar ese mensaje estuvo bueno va a tener repercusiones porque yo creo que hasta el propio amigo se le va a poner en contra porque va a decir como usas la fuerza claro esa cosa tan mala que estás usando mientras bueno está en otra cosa Julio pasó menos mal que lo tapaba el cartel sí, sí no, no 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 me gustó también eso de que bueno unos padawan tuvieron que ir a la misión que no estaban preparados a ver cómo se arreglaban digamos como que Yoda le dijo bueno esto es así y bueno así es esto porque él habla al revés y bajaron al planeta y arreglense como puedan pero no está bueno me gustó como termina te deja ahí a ver qué pasa y sí para mí está bueno el cómic Marce bueno me encanta ver esto de los de los contrastes de los dos caminos que vienen en direcciones opuestas y terminan encontrados tengo ganas de que de que esto sea un vamos a explorar un poco más de esta cosa tan rara que son las las diadas de la fuerza y después como otro ¿cómo? ¿sabes quién es así? Julio ¿cuál? Julio es contraste ah 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 vos vos hablá de tus relaciones este amatorias con con los con los seguidores todo lo que quieras yo no me ¿qué iba a decir? ah bueno esto de los contrastes me cae bien y como tanto así como nerdoso que no sé muy bien para dónde viene la cosa este Padawan que está ahí en la en la motoyet que parece que estuviera usando una un casco de calavera como si fuera un cubone se parece muchísimo pero muchísimo a un seat del viejo del universo expandido que era Dark Crate este con K uno que se enfrenta al tataranieto de Luke Skywalker este después lo buscan y eso es algo que no se me ocurrió antes pero ahora que lo estaba viendo de nuevo es muy parecido a Dark Crate Apacate pero a mí la verdad que me gustó por lo general aprecio más los cómics cuando tienen una historia que termina acá como que simplemente te levantan un montón de centros y te dejan saber qué es lo que va a pasar en los próximos números pero básicamente acá no termina nada y te lo dejan todo planteado más allá de esta falta de conclusión creo que el planteo está buenísimo sobre todo habiéndole leído lo otro o sea si esto es parte de el gran desastre acá estaríamos como viendo otro frente y tomando en cuenta que esa fue como la única parte que nos gustó a todos de todo este cuento creo que centrado acá es un acierto por varios lados el hecho este de tener dos personajes que yo no sabía que ya existía el concepto pero que pueden ser como una misma cosa dentro de la fuerza me parece que está muy pero muy bueno pero a la vez también me llama la atención lo que se decía que para que vos puedas usar la fuerza tenías que era como músculo que tenés que usarla y si no te olvidás de cómo hacerlo y ella es chica nunca la usó y de repente a la Rey se le despierta y puede hacer todas estas proezas casi todo mejor que cualquiera o sea que de nuevo volvemos a caer en esa trampa que creo que cayó Rey que era la mejor de todas y sabía todo en forma innata cuando todo el mundo tuvo que aprenderlo a lo que se le puede sumar acá este hecho de que la amistad entre estas dos niñas capaz que crecen y dejan de ser simplemente amigas y aparte o sea como que lo están haciendo cada vez no solamente más políticamente correcto con esto de las muchachas sino también tratando de incluir más minorías dentro de esto ya que esta muchacha también es afroamericana explícame que me está mostrando porque no tengo idea continúen 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 termine por favor y es algo que me interesaría seguir leyendo creo que los próximos números tendrían que dejar así creo que algunos de estos centros que levantaron tendrían que cabecear y acabar por lo menos uno en el próximo número pero si lo siguen haciendo así creo que es interesante sobre todo porque esta historia de un planeta que se está por destruir con motivos del gran desastre es la mejor historia que hemos tenido hasta ahora y cuanto más puntos de vista diferentes sobre esto tengamos creo que es mejor mostrame la Marcel Darth Bane universo el universo expandido que nunca se equivocó que nunca hizo nada mal que hacía todo bien Darth Bane un 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 estamos hablando estamos hablando estamos ante la presencia del verdadero y originario un señor que era un minero en un planeta de porquería que un buen día porque su padre lo cascaba soñó que lo vienen los spoilers soñó que el padre se moría y eventualmente se dio cuenta que con la fuerza asesinó a su padre soñando una proeza pequeñita soñando mató a su padre que después tuvo una carrera militar de 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 caerse de culo donde liquidaba a los oponentes en misiones como se llama de tipo comando donde había seis o siete francotiradores como lo van a bajar el tipo con la fuerza pim pam pam metía siete tiros los bajaba los siete antes que nadie pudiera reaccionar sin entrenamiento ninguno tanto que los se dieron cuenta que ahí había algo y el tipo solito con la fuerza se los pasaba a todos a mejor vida así que esto es algo que no no me sorprende rey no fue la primera y no será la última simplemente es la primera que el público aprendió a odiar por el hecho de que no sé quieren romper las pelotas y vein lo podría poner acá atrás pero lo voy a guardar en mi cama lo olio después estaba pensando que una frase para eso es sueños mojados pero de sangre es un sueño mojado de sangre me encantó eso me encantó en esa para qué película estaría buena sí para una de Rocco Silfredi pesadilla claro Freddy Krueger sí 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 ubico ubico el señor yo yo vengo de de los 1980 yo conozco ese señor pero dueños mojados de sangre otro reboot con esa frase en el póster 300 millones de dólares en Estados Unidos primer fin de semana bueno entonces les gustó recomendación sí 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 seguro porque también el primer número del anterior fue buena y el segundo fue fantoso así que esperemos que continúen así obviamente empiezan de una forma diferente el anterior había sido como unitario podías leer eso y no tener que leer nada más acá obviamente estás obligado porque el final es con un cliffhanger pero creo que el cliffhanger está bueno y la historia en sí me parece interesante así que por lo menos de mi parte una recomendación total y ojalá que les guste a ustedes acuérdense que en el caso de que quieran leerlo tenemos la descripción en el link para comprarlo en la descripción así pueden hacerlo legalmente y todo lindo como siempre bueno muchachos mil gracias será hasta mañana por lo menos con Gini ahora vamos a negociar con Martel ahora si paga lo suficiente para poder aceptarte aceptamos dinero mujeres y julios también y ecos ahí va ustedes no saben ni siquiera porque yo sé que Goro no vio pero la formilla que tiene ahorita ¿no? ¿eh? sí Goro no tiene ni idea de la manito porque ahora se la borró pero la manito esa era la característica de Eko vos Gini que ya empezaste a ver este sí pero voy por el programa ya empezaste a ver los primeros episodios quiero creer voy por la tercera temporada de Clone Wars ah pero ya viste el tema del manchón en el pecho de Eko sí sí como te digo me maría a veces porque están en diferentes lugares los capítulos no entiendo por qué lo emitieron así pero pero se entiende sí aceptar con fe pagate así que bueno mil gracias como siempre muchachos y recuerden que también se pueden pasar por Cine Spoiler una página donde vas a estar el día con las últimas novedades del mundo del cine y para llegar hasta ellos tenés que ir tanto a Cine Spoiler tanto en Facebook como en Instagram o si no directamente facebook.com diagonal Cine Spoiler TV para en otras cosas vernos en vivo y disfrutar de las grabaciones de este y todos los programas así sabés que hoy después de ser el día y te reíces y llorás y te enamorás de cine es el maldito así que muchas gracias como siempre será hasta mañana con algunos con el Star Trek Plus hasta el domingo con otros con el vivo de cine para la semana que viene con el Star Wars Plus nos vemos chau chau